Antes de cruzar, no sé por qué he usado. Me cago con tu puta madre. Tiramos un poquito de frambuesa y vamos a usar la Super Bowl. ¿Habéis visto cómo ha cambiado el color? No te me escapes. Vamos a conseguir 100 y no sé si subiremos de nivel. Vamos, sí, ya lo he tenido 8 veces ya. No tengo lo que es, hijo de la gran puta. Ahí estamos, ahora vamos a subir a nivel 15. Mi muñeco está como ortopédico. ¿Qué le pasa, tío? Va aquí como a trompicones. Ahí estamos, nivel 15. ¿Y qué nos dan? De puta madre. Contentísimos. De hecho voy a seguir andando un poquito por aquí. Madre mía, aquí hay ruido, aquí hay ruido, porque están trabajando en esta obra. Ole. Y lo he dicho. Luego grabaré cómo evoluciono a mis Pokémon, porque tengo unos cuantos, ¿vale? Me tengo que hacer una limpia. Pero bueno, luego lo vemos tranquilamente. Así nada, chicos, ahora vamos a ver cómo evoluciono. Los vídeos que habéis visto de Pokémon GO, que hace ya tiempo que los grabé. Pues nada, como ya sabréis algunos de vosotros, estoy aquí de vacaciones ya. Y estamos aquí en Oropesa del Mar, en Marinador. Y bueno, pues me dispongo a grabar un poquito, ¿vale? Todavía no estoy usando la pulsera, ¿vale? No la llevo aquí. Mañana la intentaré sincronizar a ver si funciona bien, porque mucha gente está diciendo que... Que no le funciona bien con el móvil ni nada de eso. Así que nada, me he dispuesto a grabar, ¿vale? Me he puesto a grabar aquí. Y bueno, a ver si nos sale algo aquí al lado de la playa, que muchas veces... Bueno, muchas veces no. Muchos vídeos he visto yo que le salían cosas diferentes. Y nada, como sabéis, ya hay una actualización. Ya podéis tener un acompañante. Yo tengo aquí a mi Pikachu, ¿vale? Conmigo, ya podéis ver aquí. Y bueno. ¿No tiene un muñequillo legendario? No. De algún momento no. Y poquito más gente, así que nada, vamos a intentar ver si nos sale algo por la playa. Ya estáis viendo las cámaras. Normalmente no me ha salido nada, ¿eh? Desde que hemos salido desde el apartamento no me ha salido nada. Eso de adelante, que hay una florita azul. Esos son un poke paradas, a ver qué encontramos, ¿vale? Si giro para acá, a ver si esto quiere girar... Bueno, ahí. ¿Veis? Ahí está el mar. Hay otro poke parada allí, ¿no? Sí. Ahí está... Claro. Claro. Por ahí está la playa, ¿vale? Y espero que tenga suerte y me salga aquí algo. De momento. Ya ves. De momento, por aquí cerca hay un Magnemite y un Velustox de estos, una campana esta, coño. No me sale el nombre. Pero bueno. ¡Uff! No he tenido muchas poke paradas aquí para ir al bolo. Pero bueno, no creo grabar todo, ¿vale? Bueno, se me ha ido el Magnemite porque si no sería un vídeo muy largo. Y como os he dicho al principio del vídeo, habéis visto vídeos de Pokémon GO que no tenía nada que ver con este porque es que estábamos en la playa. Así que nada. Los he juntado para que hayáis un poquito. Y con respecto a las actualizaciones, pues bastante bien. Ahora llevamos a nuestro acompañante y poquito más. Así que nada. ¡Uff! Estaba tomando. ¡Uff! Que me ha apagado todo. ¡Uey! Y lo he dicho que tengo que probar la pulsera, ¿eh? Pero bueno, eso lo haré en un videoblog. Y luego os enseñaré por aquí la pulsera puesta. Así que nada, vamos por aquí. A ver qué vemos. Mira, aquí llevamos una poca parada, que no sé qué coño será, pero bueno. Esos son los bancos estos, ¿no? ¡Miro mío! Es que no hay ninguno que sea diferente. ¿Pero está ahorita o aquí? Estamos aquí. Aquí hay una... Ah, el parque este. El parque... O sea, esto lo puedes ver en cualquier sitio. Bueno, ¿cuánto nos da la experiencia? 50. Eh... Eso podría mejorarlo. Eh... Lo que él ha movido de la... Pulsera. De la pulsera, supuestamente. Si no coges a ningún Pokémon ni nada, te suele dar 20 de experiencia. Así que bastante bien. Así subiré rápido. Porque una de las perezas que me da es tener que estar todo el rato pum pum pum. Intentando cazar y tal. Pero bueno, le quiero meter caña al juego. Que últimamente no... No estoy jugando mucho. Así que nada. Vamos por aquí. Voy a coger esta Poké parada, ¿vale? Y cortaré el vídeo. Es que se me queda pido el muñeco. Tú, muévete un poquito. Vale, cortaré el vídeo para poder seguir grabando. Porque si no será un vídeo muy largo. Y grabaré una toma también por donde la playa ahora cuando lleguemos. Y poco más, ¿vale? Todas estas Poké paradas que veis ahí alante las cogeré. Yo creo que es el parque. Yo creo que es el parque central. Pues todas esas, las cogeré. Y luego iré grabando cachos. Así que nada. Sí, seguramente hay aquí en el... En el bosque encantado o en el este hay aún este. Mosaico de jardines. ¿De tú? Eh. Pues ni idea, vamos a ver. Si quiero la esta. Claro, en el jardín encantado está ahí el pájaro ese. Sí, hay uno. Están luchando allí. Están luchando. Eh, mira un mandemite. Justo antes de cortar el vídeo. No, coño. Quítate por qué parada. Algo nos pilla aquí. Mío. Uy. Vamos, venga. Antes de cortar el vídeo voy a hacer una pelea. 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 Una puta mierda. Pelea. Pelea. Una bola, ¿vale? A ver si lo cogemos que no se me escapa. Ahí está. Creo yo que me tiene que dar más puntos. Vamos a verlo. Me ha molado. Me cago en su vida. Bueno, ya lo tenía de todas maneras. Así que nada. Vale. Perfecto. Bueno, lo dicho. Que voy a cortar el vídeo y luego cuando vea otra toma así muy chula, poner mal o algo eso, seguiré grabando, ¿vale? Así que nada. Vamos corriendo. Como os he dicho, iba a grabar un poquito, pero ya estamos por esta zona, que es la de jardines de marinador. Aquí están donde están las pokés paradas. Aquí están donde están las pokés paradas y estas. Por eso sí, no hay ni un puto Pokémon. Mira, aquí ya empiezan a activarse, a activarse. Tengo que hacer un poquito limpia, mira, el dragón. El que te gusta. Sí. Y esta es la estatua que había aquí antes, que ahora ya no hay estatua. Roca histórica. Esa que hay ahí. Esa que hay ahí. Esa que hay ahí. Esa pequeñita de ahí. Bueno, que ahora de momento se está viendo porque he pensado que si se hace de noche no vamos a ver un cojón. Por eso. Así que nada más por aquí. Y voy pillando tu zapo que paradas. Y el mar está ahí al lado, eh. Así me sale un mágica. Aunque ya lo tenía yo. Vale, este es el dragón. Hostia, este es el feo este que hay ahí atrás. Cosume salen pokeballs. Vamos por ahí adelante. La pena de tener un huevo mágico de estos. Por ahí. Ve. Ve lo que pasa por jugar a poco. Ve. Un dragón. Y otra aquí. Ve. Ve. Mira el cantante. Pues nada, lo he dicho. Este será uno de los muchos vídeos, ¿vale? Porque como solo puedo subir 15 minutos, tampoco quiero pasarme. Naranjo amargo y está más quemado. El árbol este está muy quemado. Naranjo amargo. De hecho, como voy a tener que subir muchos vídeos, lo más seguro que... Que de aquí salga uno y seguiré grabando varias veces más. Lo que me sorprende, tío, que hay Pokémon por aquí, pero es mierda, tío. No... No sé. Yo pensaba que iba a haber mejores. Es la primera que lo estoy usando por aquí, ¿vale? No lo... No lo he grabado más veces. Así que nada, vamos por aquí. Tío, el mar lo tengo aquí al lado y no me sale un cojón. Mira cómo baila la animadora. Hostia, aquí llega a saltar el copyright a lo mejor. Pero me da igual, como yo no cobro por los vídeos. Mira qué maja, cómo baila. Venga, vamos. ¿Dedo? Otro de estos, chupándose el dedo. ¿Este? No, aquel. Ah. Tío, Pokéballs. Cuando use la correa esta... El reloj. Mira, ya van a tapar esto porque... Oye, ¿y carrozo entonces? No sé. Segunda vez. ¿Hay gorro más? Bueno, voy cortando por aquí porque ya tenemos casi todo. Así. Tentacool. Aquí lo le tengo. Tentacool. Por fin, ¿eh? ¿Cómo sabe lo que está pasando? Hostia, ¿por qué estoy usando una Pokéball? Porque soy sinormal. A la electrocución. Menos, menos mal que lo tirado. Voy a sacar una valla. Toma, bonito. No te me vayas. Como os he dicho, estoy aquí al lado de la playa. Y ahora voy a cambiar a Superball. Y... ¡Genial! Vamos. Tentacool. Habían salido dos. Lo parece que no sabía. No sabía. Así que vamos a ver ahora. Ahí está. Fantástico. Tentacool. Madre mía. Tú mira, ¿ves? Porque me lo he atrapado a uno. ¡Oh, chaval! Tentacool. He conseguido bastante experiencia, chicos. ¡Uh! Qué guay. Vale. Estoy enfocando esto así. Así me gusta. Pues lo he dicho. Había salido dos Tentacool. ¡Oh, mira! Un Psicodoc. A ver si me saliese algo de esto. Me cago en la puta. ¡Ya! Me sale un Ekans. Un Ekans de mierda. Que la voy a atrapar con una Pokeball. Toma. Bien. ¿Ves? Estoy jugando la imagen más... Más facilidad esto de girar la bola y tirarla así de efecto curva. Así que nada. No voy a por ahí adelante. Perdona si la cámara se mueve mucho porque voy andando. Bueno. Eso sí. No quiero grabar mucho porque ya estoy llegando al pueblo. Y no hay una puta Pokeparada. Todavía están allí detrás. Sí. Solo estoy grabando esto por si me salía algo porque estoy más cerca de la playa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, chaval! ¡Oh! ¡Qué bueno! Un Psicodoc. De 200. ¡No te me vayas! ¡No te me vayas todavía! ¡No te me vayas, por favor! ¡Que hude! No, tú no. Se ha enamorado. Se ha enamorado de mí. Se ha enamorado de mí. Toma. ¡Cabrón! ¡No me la devuelvas! Y... ¡Toma! ¡Mierda! Y... ¡Toma! ¿Pero por qué saltas? ¿Por qué? ¡Vamooo! Ahí está. ¡Fantástico! ¡Madre mía! Hay un montón de gente, tío. ¡Puesadilla la gente! 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 ¡Va! 186. A lo mejor por una pokeball. Una Pokemon. ¡¿Que consigo?! ¡Si, no, no! ¡Si, si, no! ¿Quieres quedarte dentro de la bola? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Un poquito por favor! ¡Way! ¡Hasta una focha! ¡Way! ¡Mandad una montón de historias! ¡Bastante bien! Si me salen las stardews estamos cerca, me va a salir un pidge aquí en medio, que están en todos lados así consigo atrapar a mi novia que está ahí alante, corre mucho y me va a echar la bronca por estar jugando Hola pidgey, vete a tomar por culo pidgey, no te quiero atrapar espérate, lo que voy a hacer es, le doy, una botella de cristal, le doy y me escapo, que no se como escapo pero bueno, pírate, madre, que, al tren por allí, este es del tren de canto, toma, me cago en la puta de IOTO Pidgey, te vas a caer en esa pokeball, vete a tomar por culo, escápate hijo, no te quiero Tengo que atraparle, eso que es una puta mierda el pidgey, he cogido un psicodog, un tentacle y un GUT, toma chaval me toca esta mierda, pero bueno, me da experiencia, estamos en el mar y no me salen apenas desde hace 4 días, sincroniza la puta pulsera por dios La pulsera la tengo que... ¡Mira! ¡Un macho! ¡Macho! 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 ¡Lolololol! ¡Hostia! ¡Haciendas tú! ¡Usa la valla! ¡Usa la valla! ¡La valla de la fuerza! ¡De la vida! ¡Usa mi valla! ¡Usa mi rabo! Y con efecto... ¡Ahí está! No puedo usar el fondo de... ...de un canal porque no podía grabar entonces. Tenía que estar... Sí, grabarás cuando... ¡No mola eso! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Un teléfono! ¡Eh! ¡Mira! ¡Anda! ¡Mira! ¡Un huevo! ¡Se va a romper un huevo! ¡Esto es la hostia! ¡Dale tú, Gary! ¡Pup! 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 ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? No lo sé. ¿No te pone lo que es? ¡No! ¡Pikachu! ¡Uh! ¡Toma! ¡Y no le tenía! ¡Es un Onix! ¡Toma! ¡Uh! ¡No! ¡Es que eso es muy chungo! ¡No lo tengo de conseguir! ¿Te piensas que yo soy aquí en MacGyver? ¡Eh! 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 ¡Un caramel Picasso! ¡Pikachu encontró un caramel! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Hostia! ¡Es un huevo! O sea, tu acompañante te ayuda y te encuentra cosas. Y mira que hay aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un Magic Cup! ¿Y dónde estás? Yo qué sé. Aparece solo. ¡Hostia! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien el vídeo este! Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Vale, ya seguiré. Sí, porque si no se va a decir muy largo. Y ha estado bastante bien. Hay un huevo que un Onix. He conseguido muchas cosas. Estoy por la playa. Mañana lo haré mejor. A ver si podemos madrugar un poquito. Mañana madrugamos y vamos, si quieres, andando a la vía verde. ¿Mañana a la vía verde? Claro, y vas por aquí. Bueno, bueno. ¿Y así te coges todas las poqueparadas? Tendré que llevarme una extra batería porque si no me muero en el camino. Sí, porque en la cueva estás seguro. Mira, es un a otro de estos. Bueno, os lo he dicho. Espero que os haya gustado. Yo desde la playa ya me voy ahí yendo. Y de todo menos estoy en este vídeo de otro, ¿vale? De todo menos no quiero grabar porque se está haciendo de noche y no vais a abrir un cojón. Pero está bastante bien. Eh, mira, estoy de punto de subir hasta el nivel 17. Así que va a estar bien el siguiente vídeo. Nos vemos. Un saludo y hasta un nuevo vídeo. Y adiós. Adiós. Adiós.